Nos encontramos en el Polideportivo de Villa de Mayo, estamos con Roxy, que después de hacer mucho ejercicio, está como si nada, yo estoy cansado de solo verte, ¿cómo está? Todo bien, muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo se llama esta disciplina? Este, se llama Este, trabajamos con Elemento, que es la plataforma, así que bueno, la que no puede trabajar con la plataforma, va a trabajar sin ella. Bueno, una actividad gratuita para todos los vecinos y vecinas. Exactamente, gratuito para todo lo que es Partido Malvinas-Argentina. Todos los polideportivos que son del partido son absolutamente todos gratuitos. Lo único que se requiere es fotocopia de DNI, actitud física o certificado médico y llenar la planilla de inscripción. Lo más importante, tener ganas de ejercitar, ¿no? ¿Se puede empezar desde cero? Sí, de cero porque la clase se da, empezamos con pasos básicos, vamos sumando, vamos partiendo y terminamos en un acorio. Ahora, yo estoy viendo que son todas mujeres, los hombres también pueden hacerlo o no. Sí, obvio, sí, 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 es absolutamente para todos. Bueno, entonces podemos invitarlos tranquilamente a que vengan, ¿no? Que se animen, que demuestren si pueden. Sí, todas las edades, todas las edades, todo lo que desean venir, participar de una clase de stage llenada de energía, bienvenido sea. Ese día venimos y hacemos otra nota para recibirlo. Obvio, los espero. Bueno, decime, aparte del ejercicio físico, ¿también hay un ejercicio mental? ¿Te liberás de las tensiones? Sí, se trabaja lo que es la parte energética, la oxigenación, coordinación y, bueno, así que estamos trabajando absolutamente todo el cuerpo. Recordame, ¿qué días están? Estamos lunes y miércoles, 15 horas, Polideportivo, Villa de Mayo, Rosario, esquina Eva Perón.